Debido al sistema frontal número 41 y a la tormenta invernal que estuvo provocando y va a estar provocando que la temperatura siga disminuyendo y esto lo vamos a poder notar a partir del día de mañana jueves como amanecemos con una temperatura de 5 grados, la temperatura máxima se le va igual 16, 17 grados, pero vemos mucha estabilidad en cuanto al ambiente. Vamos a tener pues ambiente seco, sin posibilidad de ninguna precipitación, cielos despejados, sin embargo con temperaturas frías durante la mañana y frescas pues todavía siguen estando algo frías por la tarde. Comienzan a recuperarse los valores a partir del fin de semana, viernes y sábado 21 grados, ya una temperatura más cálida, pero para el domingo esperamos que ahora sí comience el incremento y ya estemos registrando 27, 28 grados, pero con una temperatura mínima que todavía sigue siendo fría entre los 11 y los 12 grados, sin embargo estas temperaturas las vamos a tener durante las primeras horas de la mañana y a partir de ahí ya comenzará el termómetro a ascender y tendremos pues algo mucho más agradable, si es que el fin de semana, el domingo va a ser el día que salga con la familia y que pueda pues ser un día mucho más agradable en cuanto a la temperatura. Seguimos en febrero loco y vamos a continuar todavía marzo otro poco como coloquialmente le dicen, puesto que todavía siguen algunos sistemas frontales que van a seguir afectando el territorio nacional y van a seguir ocasionando que las temperaturas sigan disminuyendo y tengamos estos valores en los cuales tengamos días de temperaturas de un dígito por la mañana y por la tarde días un poquito más cálidos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, vamos a continuar con más de Gente Regia Como Tú.